¡Hola! Bueno, pues sigamos ahora con otro pack. Creo que este es un individuo que muchos lo conocen. De por sí estamos en septiembre y vamos a hacer algo alegórico a estas fechas. Y qué mejor representante de la caricatura mexicana que... ¡Cantinflas! Pues hagamos a Cantinflas. Cantinflas Show. Para el goce de todos los que conocemos esa... Padre de caricatura cuando lo teníamos a hacer a... Padre de caricatura. ¡Muchas felicidades! ¡Muy bien! No quiero tener mucho dinero. Quiero un mundo en que reine la amistad. Así que para este mes de septiembre... Ahí está mi aportación. ¡Un clásico de clásicos cantibles! ¡Yeah! Para los que tengan mi edad de 27 años... Sí habrán visto esa serie. ¿Habrán visto esta caricatura? ¡Yeah! ¡Felicidades! Porque sí saben vivir entonces. Porque sí vivieron entonces. ¡Yeah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!